Las vacaciones familiares de Sabrina Rojas 38 y Luciano Castro 43 en Mar del Plata se vieron alteradas tras la confirmación de su separación, luego de nueve años de amor y dos hijos en común, Esperanza 5 y Fausto 4. Dicha situación llevó a que el actor adelante su partida de la feliz para cumplir con una campaña de ropa que tenía pautada en Buenos Aires, mientras que la actriz se quedó disfrutando de la costa con sus niños y también, compartiendo salidas nocturnas con sus amigas. Estoy saliendo con amigos. Disfrutando con amigos y con la familia, le dijo Rojas a la notera de Los Ángeles de la mañana, cuando se retiraba de un restaurante, luego, al ser consultada por su pícara publicación en Instagram, en donde subió una foto sexy y el mensaje, este cuerpo estaría necesitando mucho chongo como nunca, Sabrina acotó, lo del posteo es un chiste. Tengo que aclarar los chistes, en buena relación con su ex marido y con varios días más por delante en Mar del Plata, expresó, ahora vuelve Luciano, así que seguimos acá. Yo estoy muy bien.